Oigan, sea lo que sea, se mueve rápido y es grande, aceleren ¡Aceleren! ¡Rápido! ¡Cuidado! ¡Rápido! ¡Tienen que salir de ahí! ¡Me escuchan! ¡Es Tyler Owens! Se hace llamar el vaquero de tornados ¡Si lo sientes! ¡Cállamos! ¡Dije si lo sientes! ¡Cállamos! ¡Vamos a cazarlo! ¡Es perfecto! ¡Es impresionante! ¿Creíste que podrías destruir un tornado? Lo tenía que intentar ¿Probamos de nuevo? No enfrentas tus miedos Los cazas ¡Son gemelos! ¡Gemelas! ¡Gemelas! ¿Eso es todo? ¡Nope! 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 Gracias por ver el video.